Presionarán al Comité de Padres de Familia y Director de la Telesecundaria 774 de la Colonia Cuauhtémoc en el municipio de Tlaulilpan, así como a Supervisora de Zona Escolar para que abandonen su cargo, esto luego de no proteger los bienes del plantel. Por lo tanto, hoy por la mañana se logró entablar un diálogo sin que se interrumpieran las clases. Y así, sin desperdiciar tanto tiempo, solo enfatizaron que no permitirán la continuidad al proyecto que ofreció el Ayuntamiento de Tlaulilpan para la construcción de una barda perimetral, la cual solo beneficia a un particular que está invadiendo límites del plantel. Con ello, exigirán la renovación del Comité de Padres de Familia y la destitución del director de la Telesecundaria 774, Misraín Bautista García, como principales personajes que no notificaron a la mayor parte de los padres de familia sobre el proyecto que según beneficiaría al plantel. Además, buscarán la destitución de la Supervisora de Zona Escolar por permitir aplicar un proyecto que no cumple con las especificaciones de límites territoriales. Temas que acordarán para este martes 12 de noviembre a las 8 de la mañana en la misma institución. Así quedó acordado y firmada una minuta de parte de todos los padres de familia y recibido por responsables del plantel. Por otra parte, y de acuerdo a lo ocurrido la mañana de este domingo, puntualizaron que la demolición de la barda no compromete a los mismos ante un delito o juicio legal, ya que el área construido no está asignada por Cored ni por elegido, y creen que de manera jurídica no exista alguien que pueda actuar para demandarlos. De la misma manera puntualizaron que sí existe culpabilidad de parte del director por el hecho de no notificar en tiempo y forma sobre este proyecto, mismo que se ejecutó sin el consentimiento de los padres de familia, que una vez reflejada la ejecución de la obra, pidieron al director suspender los trabajos, a los cuales hizo caso omiso Miss Rahim. Tan es así que manifestaron que para avanzar en la obra de manera discreta, se trabajó los días domingo, para que ningún padre de familia se percatara del muro, y solo de esa manera concluyeron la construcción de la obra, a lo que llamaron irresponsabilidad de parte del director del plantel, así como supervisora de zona escolar. Por otra parte, dijo que la acción ejecutada por los padres de familia la mañana de este lunes 11 de noviembre, consideraron que esto debería ser un ejemplo para que los jóvenes a futuro aprendan a cuidar los bienes de sus instituciones, porque a futuro los hijos de ellos algún día ocuparán el espacio para prepararse, es decir, que ejercen sus derechos. Finalmente esperan que para este martes se logre contar con el nuevo comité de padres de familia, esperando que estén comprometidos con todos los padres y los alumnos, porque no se deben a nadie más, reiterando que lo que hizo el director y supervisora de zona escolar, así como el alcalde de Tlahuaylilpan, lo consideraron como un atropello. Jaime Cepeda, Nextianet.